¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Es mi muñeca, tabonino, ¡Vio L! Y, pues, en cuando se le quito la pata. ¡Suscríbete! 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 Y el cuello tiene un lindo pelaje. Tiene un lindo taco y también tiene un lindo maquillaje. Es todo lo que tiene mi muñeca, espero que le haya gustado. Bye. Vamos a ver qué opinan mis compañeros del jurado Nash. Yo estoy todavía afectada. Son para disfrutarlos y yo he disfrutado muchísimo la presentación. De hecho, yo disfruté incluso su timidez. Y yo empalpar con la fuerza de esa voz y de ese menú desroche de talento. De verdad, debes de creértelo más. Mira qué bien lo hiciste. El público responde a los movimientos y de tus inflexiones y del poder de tu... ...luce en medio de la tiniebla. Felicidad. Sí. Vamos a votar Nash. Para mí es un absoluto sí. Créete lo que esto es un sí. De ellos, si no los sí, que te dio el público cuando se puso de pie para darte un cuarto sí. Que le haya gustado. Bye. Oh, my God. Me encantó.